Hola, mira este nuevo ítem gratis del evento de la NHL. Consigue el aura del resplandor dorado, disponible hasta el 25 de agosto del 2023. Ingresa a la experiencia llamada NHL Blast. Completa estas 4 misiones para conseguir el ítem. Primera misión, vamos al vestuario. Y te equipas el jersey de los caballeros dorados de Las Vegas. Segunda misión, en la estación de equipos. Vas a la sección de discos, y te equipas el disco dorado. Ahora vamos al portal del Stanley 2023. Una vez dentro, harás clic en controlador de reproducción. Selecciona el juego 5. Clic en el botón de gol. Y le das a play. Vuelve al lobby principal. Ahora vamos al centro del mapa, para unirnos al juego de hockey. Vota por uno de los mapas, el que quieras. Como cualquier partido de hockey, deberás de meter goles en el arco del equipo contrario. La misión es meter 5 goles, y no es necesario que sean en un mismo partido. Cuando estés cerca del arco, harás clic para disparar un disco. Golazo oro. Ahora seguiré jugando, que me faltan meter 4 goles más. Y una vez que hayas completado las 4 misiones, recibirás el emblema y el correspondiente ítem del aura de oro. Chao.